Otra aventura. Muy contento, muy contento. Son muchos años de trabajar en esta bendita empresa, de ver cómo se han hecho programas tan importantes como estoy seguro va a ser Music Battles y poder participar en un programa tan noble, tan dinámico. Darle oportunidad a la gente que ha batallado toda su vida por tener la oportunidad. No son chavos nuevos, son chavos a los que la vida les ha dicho que no. Y este programa les va a dar un sí. Y eso es padrísimo. Estaba emocionado. Hoy en el ensayo se me puso la piel chinita en repetidas ocasiones. Esta mancuerna con Patty, ¿cómo ha sido? La verdad es que todo ha sido muy rápido, pero es increíble y de verdad te lo digo. Yo me enteré de mi participación esta semana. La cantidad de gente que me ha escrito hablándome bien de Patty es impresionante. O sea, de amigos que han trabajado con ella, de compañeros conductores, de otros amigos actores. Hablarme cosas maravillosas de Patty. Y llevamos dos días muy pegaditos para esto. Y ha sido un caramelo. Sabes mucho de cine, sabes mucho de música urbana, de música pop. ¿Ha sido complicado adentrarte en el medio de los gruperos? Sabes lo ñoño que soy y como me dicen en el programa, sé de la música regional mexicana, sé los distintos subgéneros que hay dentro de la música regional mexicana y hay que ponerse a estudiar como un loco. Además, vivimos un momento en donde la música regional mexicana está sonando por todos lados y hay una cantidad de colaboraciones con artistas de distintos géneros que no hace que sea complicado. Y además, por si eso fuera poco, tengo a mi Chicuela en el equipo que cuando no sé algo digo, oiga Chicuela, pam, 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 todo me dice. Ricardo, pues también es una oportunidad para ti, ¿no? O sea, ya por fin le dieron algo para ti. Sí, fíjate que sí, a lo largo de este día, te digo en el ensayo que me emocionó mucho, sí me he sentido un poquito identificado con los participantes que no habían logrado llegar a grandes ligas y sin faltarle el respeto, por supuesto, que no aventaneando o venga a la alegría o a la isla, pues un programa de prime time no se me había dado y lo había peleado mucho. Y en esta ocasión estoy muy emocionado y estoy muy agradecido con Sandra Smester, con Ángela Ponte, que confiaron en mí y que me están dando este chance y siento una alegría gigantesca. Yo siempre pensaba que cuando tuviera una oportunidad así sentiría nervios o presión o algún tipo de tensión. La felicidad que traigo está muy cañona. En Quiero Cantar y estuviste haciendo casi puro rock, porque es lo que te gusta mucho, hip hop y urbano. No, también hice grandes ligas justamente y también canté, ojalá que te mueras. Hice dos de regional mexicano. ¿En la segunda temporada vas a ser más regional? Pues seguramente sí, voy a llevar ahora a mis nuevos amigos el Bebeto y la Majo. Sí, 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 claro, hay que impresionar, impresionar con los invitados, claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir, les agradezco mucho, me siento muy emocionado de platicar con ustedes. Han sido muchas veces de estar del otro lado y ahorita por eso quería la selfie. Muchas gracias. Gracias.